Cosas que seguramente no conocías de la Argentina. En Argentina se inventó una de las herramientas que revolucionaron el mundo y estamos hablando de la lapicera. Fue inventada en la década de 1940 por el periodista húngaro nacionalizado argentino Ladislao José Viró, con el fin de que los zurdos dejasen de emborronar todas las cartas y los textos cuando utilizaban la tinta con pluma, que tardaba muchísimo más en secarse. ¡ZURDOS HIJOS DE... ¡TIEMBLEN!